Este golazo de Richarlison, un remate de tijera, selló el triunfo de Brasil sobre una combativa selección de Serbia. Brasil estuvo muy bien y Richarlison para mí ha hecho el gol que va a ser el gol del Mundial. El gol más bonito del Mundial seguro fue Richarlison. El delantero fue la figura sobresaliente del partido con un doblete, porque fue él quien marcó el primer gol con el que Brasil finalmente encontró el camino de la victoria. El más emocionante fue el segundo gol. El segundo gol fue de chilena, como dicen en español. Muy bueno. La presentación de la verde-amarela, el máximo ganador de los Mundiales con 5, hace soñar a toda una nación con la sexta estrella. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡es diez con la cara nunca más! Fue una gran victoria, la primera de muchas. ¡Vamos a ser campeones del mundo en Catar! Con la confianza que da la victoria, los brasileños aprovechan para castigar a su gran rival en el fútbol, Argentina, que perdió en su presentación. Y la verdad que muy esperanzoso. Llegó la hora del número 6 acá. Y ojalá estamos hinchando por México también contra Argentina. Estas chicas son musulmanas. Vinieron desde Brasil a apoyar a su selección. Estoy muy feliz, muy feliz. Karima dice que está feliz de que el Mundial se juegue por primera vez en un país islámico y asegura que lo ganará Brasil. No hubo sorpresas en la...